Grabando en 3, 2... Amigas asasos, ¿cómo están? Hoy toca videíto y hoy tenemos un invitado muy especial, seguramente ya lo conocen por ahí, el mismísimo Psycho Rider, Psycho... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, vine a revisar la moto de que estuviera chida, no me caí banda, este... Vamos empezando el video, amigo, ¿qué pasó? Ya sabes amigo, ¿sabes qué uno que es bien arrastrado? Pues bueno, hoy tenemos al mismísimo Psycho Rider, vamos a hacer... Miren, tenemos al Psycho y a esta chulada, famosísima, famosísimo ojo de demonio que ahorita lo vamos a prender para que le echen un vistazo... Entonces vamos a hacer un cambalache, Psycho me va a prestar su moto y yo le voy a prestar... Esta motito a Psycho para que le dé un rol, nomás no me la vayas a tirar Psycho, porque ya conocemos que tienes algo de historial... Este... Lamentablemente sí, lamentablemente sí, pero yo espero que no, yo espero que todo esté chido, que no pase nada mayores... Este... Y esta sí te la encargo, esta si se cae, no pues no hay tanta bronca, ¿no? Que tira paga, cada quien se encarga de sus daños... Es más, esta, ponle en la encuesta, ¿se caerá el Psycho o se caerá Meme? ¿Qué dice la gente? Ya sabemos... Pues bueno, vamos a estar aquí dando una probita de las motos, vamos a dejarlos con unas tomitas chidas de las motos... ¡Suscríbete! 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 Listo, pues vamos a darle un rocito aquí a la pequeña Itálica 125, pequeña, de cilindrada, pero grande, de corazón... Ay, 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 eh. Pues vamos a ver qué tal. Primeras impresiones, ligerita. Hasta el momento. Ay, ay, ay. La posición de manejo muy derechita. Muy, muy erguido. Las piernas sí las traigo un poco contraídas. De hecho, como que no me caben muy bien, eso sí. Las piernas tendrían que entrar aquí. En este hueco. Y me quedan aquí arriba, a mí. Pego con esto. Ese detallito. Bueno, pues es por mi altura. Mide un 86, entonces... Bueno, no sé si a los demás sí les embonen las piernas ahí. Vamos a ver qué tal trae de jale. Bien, bien, se siente... Se siente bien. Todo esto es relativo a la cilindrada, obviamente, ¿no? No podemos compararla con una 600 ni nada por ahí. Es una 125 y se compara con el rango y la categoría. Los frenos... Ay, cabrón. Está un poquito largo el freno. O sea, tuve que apretarlo mucho. Pero bueno, es cosa de medirlos. Esa parte de la rodilla sí me está incomodando mucho, ¿eh? Pego aquí. Sobre todo la pierna izquierda, la... Ay, 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 ok. Todavía le estoy midiendo el freno. No, sí. Sobre todo la pierna izquierda es la que me pega. La derecha como que está más bajito del freno, entonces no tengo problema. Tiene bastante vibración, eso sí. Se vibra mucho. Aquí ya se me empezó a quedar en la subida, pero bueno, es cosa de bajar las revoluciones. Vamos a ver qué tal se libera. La posición de manejo sí es más derecha, eso sí. Voy con la espalda más recta. Los cambios de velocidad son muy cortitos, obviamente, por la cilindrada. El manillar creo que tiene buena altura, eso sí me acomoda bastante bien. Es un poco alto. Los espejos también me parece que están... Tienen buena visibilidad, sobre todo... Bueno, ahorita este no lo tengo bien acomodado, pero el izquierdo me está dando buena visibilidad. Y no están como abiertos, están a la altura casi del manillar. Entonces creo que para filtrar no hay ningún problema, me quedan muy parejitos. Lo que sí es que sí vibra mucho. Sobre todo en los pies hay un cosquilleo. Ay, ay, ay. Todavía no le agarro al freno. Pero creo que para ciudad es una excelente opción económica. Se mueve bastante bien. Muy ligerita, sobre todo. Se puede filtrar súper chido. Trae muchos ruidos aquí, pero no sé si sea por en sí las piezas de la moto. Que trae aquí Saiko toda una fiesta. Miren, trae aquí las llaves, el candado, una bolsita con... Yo creo que son semillas del ermitaño, no sé qué serán. En resumen, moto versátil, ligera, ahorradora. La compraría yo, no, pero no porque sea una mala moto, sino porque no me queda el tamaño. O sea, en verdad no quepo. Me pegan aquí las piernas. Eso sí es un punto a considerar muy importante. Pero me gustan muchas de las cualidades que tiene. Como que es muy ahorradora, muy ligera, muy maniobrable. Eso sí, obviamente si necesitas salir a rodar, tal vez sí te quede muy pequeña. Le hace falta un poco más de potencia. Pero bueno, esas motos no son pensadas para eso, ¿no? Son más como para la ciudad. Por ejemplo, aquí dando la vuelta a la Glorieta, me da un poco de miedo acostarla. Bueno, acostarla en teoría, ¿no? Acostarla un poquito. Siento que, no sé, como que todavía no me da confianza suficiente acostarla. Vamos a ver si la neutral... Está aún ahí tiene un indicador de neutral. Ahí está. Ahí estamos. Vivita y coleando. Listísimo, amigas, asasos. Ya le dimos un rolcito a la pequeña Itálica 125. Pequeña de motor, pero grande de corazón. La verdad, divertido, amigo. ¿Verdad que sí? Muy ligera. Yo creo que para la ciudad es increíble. Puedes moverte súper bien en los carros. Eso tú me lo podrás decir mejor, pero... Exactamente. Yo ahorita sentí que me puedo mover por donde quisiera. ¿Qué me gustó? Eso, la ligereza. Los espejos también tienen muy buena visibilidad. Me gusta que están como a la par del manillar. No se sienten que están salidos. Creo que para filtrar eso ayuda mucho. No sé tú cómo lo vivas en el día a día, pero... Se ve bien. Tiene buena visibilidad. Mi moto no veo un cabrón nada con los espejos, pero bueno. ¿Qué no me gustó? Este detalle de... Que es un detalle personal. No es en sí de la moto. Yo no quepo, miren. Subo el pie aquí. Y mi rodilla pega con el tanque. O sea, tendría que embonar más en esta zona. Pero por mi altura, pega aquí. Entonces ya traigo un pequeño dolorcito aquí del contacto con el tanque. Pero bueno, eso es un detalle de mi... Por mi altura, ¿no? La posición de manejo sí es más recta. Más recta que la mía, porque el manillar está más cerca y más arriba. Eso está padre. El asiento sí está cómodo. No es una tabla. Eso está padre también. Entonces, definitivamente buena opción para la ciudad. Rendimiento debe ser excelente, ¿no, amigo? Excelentemente. Entonces está dando alrededor de 34 kilómetros por litro. Que eso es algo bastante, bastante chévere, ¿eh? Para que no gasten tanto en gasolina. Pues bueno, se nos hizo dar una vueltita aquí a la pequeña itálica. Pequeña de motor grande de corazón. Con el super ojo de demonio. Por ahí anda. Famosísimo. Miren nada más. Lo que sí me consta es que esta moto es una guerrera. Porque Saiko la trae de aquí para allá, de arriba para abajo. Y literal, abajo me refiero al piso. Y ahí anda, ¿eh? Yo luego cuando vamos en las rodadas lo veo que va así. Va a todo lo que da. Va súper agachado para agarrar buena aerodinámica. Y, no, hombre. Esta moto ha dado y todavía va a dar mucho. Guerrera. Así que si dicen que las itálicas no rinden y no rifan. Pregúntenle a Saiko esta qué tal ha dado. Y pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Muchas gracias a Saiko Rider por habernos prestado su motocicleta. Por habernos prestado a su niña. Porque no cualquiera la presta. Amigo, muchas gracias. No, no, no. Pues no agradezcas. Chido a ti que te animaste a treparte. No cualquiera se trepa en esta moto. No porque sea difícil. Sino porque como son cilindradas muy bajas. Pues la verdad es que mucha gente ni siquiera les quiere hacer un review. Les hacen como... Las hacen de menos por ser de un motor pequeñito. Pero para alguien que está comenzando. Para alguien que es novato. Creo yo, a mi parecer, es una de las motos que están muy bien posicionadas. Porque es chiquita, pero tiene una estética de una moto más grande. Si no quieres verte todo meco en una moto pequeñita. Pues creo que esta te da una muy buena opción al tener una estética bastante robusta, bastante padre. Así es. Hay motos para cada gusto, hay motos para cada propósito. Al final de cuentas, la mejor moto para ti es la que a ti más te gusta. Eso es lo importante. Y comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? No empiecen a comparar con una R6 porque pues ni alcanza, ¿no? Cada cosa con su categoría. Pues bueno amigos, espero que les guste este video. Si ya saben, quieren comprar esta motocicleta. Es una buena opción. Cáiganle al canal de Mr. Psycho Rider Vlogs. Que él está haciendo una serie de videos que son para novatos. De novato a novato. Eso está muy interesante. Nos enseña buenos tips. Entonces cáiganle al canal, se los dejo aquí en la descripción. Y pues bueno, ya saben que lo importante es salir, rodar y divertirse.